A nosotros nos gustan mucho las encinas, los árboles. Nosotros, aparte de que la zona esta tiene muchas encinas, nosotros compramos la finca esta precisamente por las encinas. A nosotros nos gustan mucho los árboles, nos gustan mucho las encinas y, entonces, pues, de ponerla ahí precisamente por eso, la pusimos ahí por eso, porque queda más bonita, más... porque en el suelo no tiene gracia. Esto para los nietos, pues, no se pueden quejar los nietos, ¿eh? ¿Te lo decimos nosotros para los nietos o para...? Solo para los nietos. Bueno, para los padres también y para los abuelos, ¿eh? Pero fuera, en el porche. ¿Habéis tenido que cambiar algo del árbol, cortarlo...? Bueno, lo menos posible, lo menos posible, sí. Hemos... para bastar el tejado, por ejemplo, pues, hemos que cortarlo una rama o dos que había allí en el medio. Pero vamos, no... los que no lo han hecho, lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien y han salvado todos los obstáculos que había, sí. Bueno, pues, las nietas tengo una de 20 años, otro de 15. una de 12, una de 12 y una de 9 y una... y uno de 2. Las nietas que yo tengo y mis hijas, les gustan mucho todas las arboledas, todos los árboles. Y a las nietas, precisamente, les gusta mucho las encinas. Y entonces, pues, a ellas, precisamente, que la finca nos gustó, precisamente, por eso, y a ellas les gustó, precisamente, por eso. Por las encinas, los árboles, el campo, les gusta mucho todo. Cuando estamos aquí en el verano, los padres, los abuelos, pues, nosotros, cuando estamos aquí en la piscina, pues, nos sentamos aquí y nos tomamos nuestras cervecitas también, que también nos servimos de ellas. No tiene mal aspecto para una siesta, tampoco. No, no. No, porque aquí, en el verano, calienta mucho el sol. Pero como está debajo de la encina, no le da el calor, pues, está fresquito, por aquí. Por eso le digo, sí, sí. ¿Y el techo? ¿Qué es? Es, parece... Que es de Berezo, de Berezo. De aquí, de Palazona. Es típico de aquí. Sí. Sí, y el corcho este también. Esto es de aquí, de aquí, de aquí. ¿No ves los laterales? De alcornoque. Eso se llama alcornoque. Eso es la cáscara, que cada nueve años o diez, se le quita la cáscara, se va quitando la cáscara y se queda ahí. Bueno, el corcho se usa para muchas cosas. El corcho normalmente se usa para muchas cosas. Para zapatos, para cosas. Y, sobre todo, para el vino, para tapones. ¿Tiene Berezo por aquí, por este costado? ¿Berezo que eso se cría para aquí? Ah, sí, sí, sí. Entonces, antes la gente hacía los chozos con el...? Exactamente, con esto que tenemos nosotros aquí, es con lo que se hacían los chozos. Para ir para la surde, para aquí mismo, en mi pueblo. Para la gente del campo, que hacía los chozos con Berezo, con escobas. Pues como hemos vivido nosotros aquí hace cincuenta o sesenta años, con chozos y todo eso. O sea, cosas naturales de aquí, de la tierra. O sea, como se hacía. Cuando crezca el árbol, porque como está montado encima del árbol, le hemos dejado a la parte de abajo un margen. Y eso lleva unos tornillos que se pueden encoger y estirar y encoger. O sea, un poquito... Hay que pensar un poco con la cabeza. Si vemos que la sube, pues le aflojamos los tornillos. Le vamos siempre subiendo por arriba, desde abajo. Los tornillos los tenemos metidos debajo de la tierra. ¿Debajo? Ahí debajo, sí. ¿Y crecen rápidamente las encinas? Tarda mucho en crecerle, mucho. ¿Este árbol tiene cuántos años, por ejemplo, más o menos? A lo mejor... 300 años. Bueno, pues las nietas se lo hemos hecho para que, bueno, pues... para que se conciencien de la importancia que tienen los árboles, ¿no? Esto es una cosa que hay que valorarlo desde pequeño. Si, se vengan loseta a nivelughter con otrocteau, te vamos dejar... mm, y te vamos a seguir... Fácil con el panel, α mágina o más... Fácil con el nombramiento... ...y nosotras no struckas luz quefendjan de 2020. Gracias por ver el video